de una chula para nada si eso lo era nada más para venir a pasar el rato nada más iba añar miren pues las tortillas las trajeron y cuántas trajitas de tortillas 11 tanto mira pues aquí vamos a comer más frijoles y más frijoles y más frijoles y más frijoles y así pero no te contestaron porque voy a escuchar un par de mensajes que me acaban de mandar fuera de casa dice uno y el otro dice más conocido como este bueno vamos a ir a ver cómo la daire ya se están pelando los pescados aquí la chiqui y la ya que están juntando el fuego la lucha y está viendo una cebolla el burro está ahí este pelando el frijol los demás están viendo nada más había vamos a ir a ver aquí a las a las chicas plus mucha como es que este árbol vino a nacer en la mera orilla del río va ya pinta se ve ok como que no se les vaya uno para todos porque si no quedan menos comida no se van porque están sacando y ya se murieron ah si fue vean nada más después de pescarlos como los venimos a preparar a ver un día de pescarlos está muy chiquito están pequeños cree que se le come algo no no pero si doran la espina de una vez se van de una vez con todo ah si con tortilla olvídate que queda calidad y la panza ya se la abrieron no ahorita ya está muy bien no bueno estos pescados los vamos a traer de cristian si no han visto el vídeo vayan a verlo que hicimos dos vídeos ahí pescando pero no nos fue tan bien porque tiraron la atarraya pero así como atrás este pescado pesa una libra una libra digo yo media libra no no pesa media libra casi media libra para allá iban ya lo que pasa que dice cristian que él va a traer pescados grandes y quería sacar todos los pescados chiquitos y lo bueno de todo es que al final nos los regalo sabe preparar pescado entonces así es fácil limpiarlos limpiarlos si si queda una escama molesta y se ve feo y también muchos lo hacen con la escama con la escama se come si lo hacen en caldo con escamas que feo a mi yo siento como que no yo le quito todo porque bien feo se mete ah y si le estripa la cosita la cosita verde que traen que dicen que se vuelve amargo todo el pescado si parece que si la gel esa cosita estripa lo para ver que hace se va a quedar amargo la tabla y Wílder me voy a tripar ahorita ya no van a poder sentar el pescado ahí yo pensé que iban a estriparlo pero ahí en la piedra no mira esta cantando jajaja pero mira como cantan ustedes se ríen como ven es va no cantan ah si pero ay pero ya se murio se va a ir primero es un pescado aunque le abran la panza todavía es capaz de irse ya no bien si estuviera vivo si jajaja si estuviera vivo si estamos aquí a la orilla de un río ya hace rato que no venimos por acá pero ahorita estamos acá y yo estoy conociendo porque por acá no he venido no lo que pasa es que le falta salir más y aguardarse menos jajaja no la dejan salir o no le gusta salir? como salgo con todas mis hermanas mi mamá entonces como a mi mamá no le no la dejan más que todo andar saliendo entonces pues nadie sale jajaja o sea que ni una ni otra todas las guardadas en casa ahora esta vivo no nosotros si hemos andado en todo ahora esta vivo esta vivo? si bien y brincó matalo no lo puedes matar pegándole en la cabeza ay no para que te presiden duro o sea que vas a echar este vivos y friéndolos ah si vivos ahí que brinquen el aceite pero no conmigo vamos a ver si sale una buena captura acá de los pescaditos preparándolos en el río vamos a observar como lo hacen nada más aquí vamos a estar parados mientras les doy una toma de todo el río entero ese río va a ir a terminar hasta el mar de Tecojate la playa de Tecojate este es un río muy grande realmente bastante grande que cuando llueve y todo se llena todo acá así que este lleva bastante agua a pescar a pescar que se va a ir? no, esta vivo todavía se quiere ir el pescar de lo que pasa es que le estan quitando la piel ustedes si se va ese es el mas grande que hay apretalo si no se va a ir si tenes que apretarlo si tenes que apretarlo si tenes que apretarlo si tenes que apretarlo no he podido llegar hasta allá porque como estan los niños ahi y estan con ropas pequeñas entonces de baño traje de baño entonces no podemos grabar eso porque seguro el video para abajo cuantos van pelando? solo 3 2 2 van pelando nada mas hay que quitarle esto ah ya lo tire pero que donde lo tiene? el culito esto ve? porque ahi tiene muchos parasitos ahi tiene parasito? si porque nosotros nos enfocamos en quitarle esto de aca de adentro entonces hay unos de que si le jalamos aca del culito sale una tripa grande si nosotros no hemos comido asi es que hay unos entonces unos vienen asi feos por eso yo a todos se los quita se lo quita mejor? ajá a todos todas se quitan este ve? si este ahi esta mira a ver esa es la tripa en uno se mira mejor al principio que lo vamos a estar limpiando ah porque se mira brillante adentro asi es si este hay unos que vienen asi ve con estos y se lo quitan tambien? yo se lo quito yo lo he dejado bien limpio de alli adentro ah aqui se va medio les lavan un poco la tripa le echan agua y para adentro casi no le ponen atencion a eso yo creo que por eso nos enfermamos ajajajaja ok estas piedras aqui estan siendo testigos de la comida mira la tripa esta vivo pues lo hicieron asi y el se va si lo dejas ir mire mire pegale agarralo de la cola y pegale asi en la piedra ve asi no la vas a matar pegale en la piedra Tiene que ser duro ¿Cómo entonces así va? Agarralo Así sería Pero se me desliza Entonces sería con una piedra O con la tabla se puede La tabla, agárralo Yo creo que ya se murió No, ahí está, ve, está hablando todavía Ajá, así Y le pegan, duro Una tabla se parte en dos y el pescado no se muere Ahí ya se murió Ya se murió Ya dijo, me muero Ve, ya se quebró la tabla Se quebró la tabla Vamos a ir a ver que están haciendo aquellas patojas Y aquí ya están viendo que ya Lavaron el pescado Vamos a ir a ver que están haciendo por allá Así que nos vemos en un ratito Ya tenemos aquí a la chiquibloc Con la yakibloc también Preparando todo Las patojas estaban asustadas Porque les iba a salir un pescado Que estaba vivo Ya lo estaban lavando Cuando empezó a mover Allá Y se hubieran compuesto De aquí un pescadón Y aquellos grandotes Ah, no, pero eso ya había que matarlo Día de haberla De veras ese día Así un pescadón Ese grandote ¿Cuál? Continuimos a hacer en el otro río Ah, sí Luchy es la que está ayudando Hola Luchy, ¿crees que vas a aprender aquí a cocinar o no? Yo digo que sí ¿Que sí? ¿Cuál? ¿Sabones? ¿Sabones? Bien, bien, bien voy a aprender Viendo y que me ayudó Viendo y practicando ¿Te gustaría aprender o no? Bien Bien ¿Más de lo que sabes? Pásame agua Sí Sí, casi no sé mucho No sé tanto Pero bien no me muero del hambre Ah, eso es lo bueno Sí Entonces sí, muchachas Entonces vamos a continuar viendo Lo que ellas hacen Vean nada más Entonces El fuego lento Miren, está bien delicioso Lento Muchachas, ¿cómo está Desde que la Luchy le echó todo el aceite? ¿Qué le echó el aceite? La de Luchy Es que ella me dijo Ah Es que no, miren Yo le dije, echó un poquito Va, yo estaba echando otro poquito Y una vez le dije No, no fue intencional O sea que, ¿cómo que? Fue un accidente Ay, por la verdad Pero de ahí Dijo la Luchy No fue intencional Dice No fue intencional No fue intencional Porque no quiso Si hubiera querido Sí Ah, sí, si hubiera querido Si ella hubiese querido Fue intencional Ah, sí No fue intencional No fue intencional Ajá ¿En cuánto tiempo va a estar eso, Jackie? El arroz Ajá Con ese juego que tiene Unos 15 minutos ya está 15 minutos Chiqui Ya va a estar Ya va a estar Después solo queda El pescado, nada más Qué rico estaba frijol Después del pescado ¿Qué? Después del pescado Aquí no se desperdicia nada Ya todo lo que es plástico Lo vamos a recontar No lo vayan a tirar lejos Porque si no Porque si no Vamos a contaminar El medio ambiente Este Solo estamos esperando Nada más a la Dairing Y a la Yasi Que ya están encargadas De preparar el pescado Digo, de limpiarlo De limpiarlo Este Después de eso Los vamos a freír Y listo A comer Se ha dicho Medio pescado Cada uno Nos va a tocar casi Ni medio Bien medio Porque son 7, 14 Somos 11 Pero imagínate Pero si Pero si fuera más pequeño Fueran calidad Porque se comieran Todas las espinas Son como de este tamaño Son como de este tamaño Y la mitad Pero ya fritos Ya estuvo Ya está rápido Terminaron rapidísimo Por cierto Cachamos esta sombra Debajo aquí De este palo Por eso es bueno Los árboles Si A mi me gustaría Sembrar miles de árboles Mucha Pero lástima Vivir en la ciudad Ah no Pero tener un lugar Donde Tener donde descansar Ahí bajo la sombra Vamos a continuar En un ratito Cuando ya estén Vriendo la pescada Por ahora Vamos a esperar Que ellas terminen Ahí